Hoy es martes, Millennial, como todos los martes. Habíamos dicho que de aquí al primero de julio a las elecciones, pero igual lo alargamos, ¿no? Igual lo alargamos. Porque de todas maneras ya están estancándose las campañas. ¡Qué cosa! O sea, yo ya me estoy divirtiendo más viendo animalitos en Instagram que viendo las campañas. Pero hoy estuvo bueno. Hoy estuvo bueno, la verdad. Hoy estuvo bueno. Hubo mucha actividad en el terreno electoral. Y, por supuesto, un terreno que a ustedes les atañe muchísimo. Primero voy a saludar a mis estudiantes el día de hoy. Por fin ya no están las niñas con las niñas y los niños con los niños. Ya no, ya nos dividimos. Ya no hicimos esa tabla. Se ponían de un lado unos y las otras. Como en la primaria. Estamos en la primaria. Con tiendas tendencias. Como si se tuvieran miedo o se fueran a jalar las trenzas, esas cosas. Así que los saludo. María Torres Arpipuz, estudiante de la Ibero, que ahorita traes la nota, ¿no? Traes la nota. Ahí andamos. Sí, porque ahí estuvo Ricardo Anaya, el único de los candidatos presidenciales que se ha parado en la Ibero hasta el momento. Hoy, hoy acudió a la Universidad Iberoamericana. Luis, regresaste. Te extrañamos el martes pasado. Hola, buenas noches. Yo decía, ¿y dónde está el poli? ¿Dónde está el poli? De regreso y con todo. El Politécnico Nacional aquí presente. Mi queridísima Ale Farías, estudiante de la UAMI, Tapalapa. ¿Cómo estás? Politéloga. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Arturo Mancilla, de la UNAM. Buenas noches. Buenas noches, Yuri. Feliz como siempre estar aquí. Raúl Ramírez Riva, neoporfirista del ITAM. ¿Cómo te va? Muy contento de estar aquí con todos ustedes. La mafia en el poder no descansa. Me trajo mi estampita. Yo estoy muy feliz. La mafia en el poder no descansa. No descansa. Ni pierde la esperanza. ¿Promo será la mafia sin poder o qué? La mafia en el poder por unos meses más. Oye, bueno, estuvo finalmente, después de esa muy exitosa campaña en redes sociales que sacaron de No le tengas miedo a la Ibero. Hashtag sin miedo a la Ibero. Pues por lo pronto ya un candidato tuvo la valentía de pararse. Porque hay fantasmas que vienen desde la elección pasada y uno de ellos es el fantasma de los baños de la Ibero. El fantasma de los baños de la Ibero que, por supuesto, a Enrique Peña Nieto le costó como seis puntos porcentuales en las encuestas más o menos. Si no me estoy acordando, si mi memoria no me falla, mi memoria numérica no me falla, aproximadamente unos seis puntos le costó en ese entonces esta visita a la Universidad Iberoamericana. Entonces como que ahorita todos le habían sacado la vuelta a la Ibero. Y finalmente hoy se paró un candidato a la presidencia y fue Ricardo Anaya. Cuéntanos, cuéntanos María. Pues pensábamos que por ser verano iba a estar más lenta la situación, que era mala fecha, y no. Hubo muchísima respuesta de los estudiantes. Ya están de vacaciones ahorita. Sí, ya, y en periodo extratemporal, o sea, es verano para los que sí metieron. Este, y se llenó. Desde las 7 AM estaba gente formada esperando entrar al auditorio. Se llenó en los primeros 10 minutos que abrieron la puerta, con todo y credenciales. Y se llenó la explanada y se llenaron las escaleras. Hubo mucho interés por parte de los estudiantes de informarse, de ver qué pasaba, de ver qué decía el candidato de la coalición. Estuvo muy interesante. Hubo tres segmentos. La primera fue la presentación de Ricardo. Él habló sobre su proyecto, dio su presentación, etcétera. Después fueron 12 preguntas, un segmento de 12 preguntas de estudiantes. Del público, sí. Exactamente. Se hizo con tómbola y todo. Fue muy democrática la situación. Fueron varios de los alumnos de la universidad, varios de mis compañeros. También hubo universitarios del Tecnológico del Valle de Chalco. Incluso, vía este video, estuvo presente Ibero-Tijuana, Prepa Ibero, el Centro Ernesto Meneses. Entonces, hubo representación de toda la comunidad para las preguntas con el candidato. Y posteriormente fue la entrevista con Jorge Ramos, también egresado de nuestra casa de estudios. Y pues ahí fue cuando se puso interesante con las preguntas. Yo le quiero reconocer a la Ibero, que yo vi el formato del ITAM, obviamente, y ahora vi el de la Ibero. Y es increíble ver cómo hay una pluralidad y una diversidad de personas haciendo preguntas. Primero preguntó alguien de la Ibero, luego preguntó alguien de la Prepa, que fue además una pregunta excelente. Muy buena, mi Prepa. Luego preguntó también un miembro de la Casa Meneses. Centro Ernesto Meneses. Centro Ernesto Meneses. Vaya, se sentía inmediatamente. Ah, la Ibero-Tijuana participó, que es parte de la Ibero-Ciudad de México. Y pues bueno, se ve ahí una experiencia muy rica. Yo no estoy diciendo que la del ITAM no haya sido también bastante fascinante. Pero sí se siente muy distinto el evento en el Ibero que en el ITAM. Incluso no lo voy a aceptar tal vez en otro momento. Acéptalo. Yo creo que la autocrítica... Me da un poquito de envidia, ¿no? O sea, yo sí creo que... O sea, a nosotros no nos pelaron tanto, por ejemplo. Nos hicimos nota nacional. A ver, yo voy a hacer autocrítica al ITAM. O sea, yo también, al igual que Raúl, soy politólogo. Bueno, él es economista y abogado, yo nada más politóloga. Pero yo creo que en el ITAM sí pecamos de soberbios. O sea, sí hay luego una soberbia así intelectual y creemos que somos los más preparados del mundo mundial y hacemos las preguntas más inteligentes. Y luego terminamos pues hablando solo para nosotros mismos. O sea, sí creo que esa es la crítica que tendría que empezar por hacer el ITAM hacia sí mismo. No hacia su preparación, pero sí a su manera en como comunica con el mundo. ¿Con Gides? Sí, y poder hacer un poco más del... Y en el Ibero y en el TEC lo hacen muy diferente. En el TEC le salió muy bonito también toda su pasarela de candidatos, ¿eh? Sí. La verdad. Además, el del ITAM fue muy formal, ¿no? O sea, sí fue un evento muy formal. Por eso te digo. Mamones. O sea, es eso. Son mamertos. Yo no lo voy a decir. Yo sí. Saludos a toda la banda del ITAM. Neoporferistas del mundo ya saben cuánto los quiero, pero la verdad es que creo que sí, luego de eso pecamos. Yo no, porque ya me relajé en la vida, pero la neta es que sí creo que como estudiante, no por ser un poquito más relajado, pierde rigor académico. O sea, y eso creo que luego al ITAM es la patita de la que cogea. Nada más eso. Fue un espacio muy plural, muy interesante. Digamos, siguen siendo políticos, entonces sus propuestas no estaban muy aterrizadas o tan aterrizadas como a veces las preguntas lo requerían de él. Pero creo que fue un buen espacio. O sea, al parecer hizo un buen papel. Gustó. O sea, fue un espacio que hizo bastante. Cuando salió le gritaban presidente. Eso creo que sí fue extraño. O sea, le estaban gritando presidente, presidente, presidente. Oye, también hubo, al igual que hace seis años hubo gritos, no más que otros, ¿no? De otro tipo. Yo creo que hay dos situaciones a calificar. La primera es la reacción de la gente y la segunda realmente que se dijo en la entrevista. La primera definitivamente la ganó. Hubo muchísima aceptación de la gente, muchísimos estudiantes de la Ibero, que dicen muchísimo y como lo hemos platicado, por ser la Ibero, por lo que pasó hace seis años y la reacción que hubo con Enrique Peña Nieto. Dentro del debate, bueno, de la entrevista, perdón, le fue bien, pero sí hubieron un par de cuestiones que han causado mucha polémica. Una, la pregunta de la que todo el mundo está hablando, del aborto, que respondió una y otra y otra vez, estoy a favor de la vida, estoy en contra de la criminalización de la mujer. Una respuesta que nos demuestra... Es que a Ricardo Naya hay que preguntarle como lo intenté yo, lo intenté nomás, no fue exitoso, pero como lo intenté yo en el debate. Sí o no, porque si no, no contesta. Si no, se va, se va. Y lo intentó. Jorge Ramos lo intentó, Lecia. Le insistió. A favor o en contra. Es que te estoy diciendo que la vida... Y sí, pues ese es el speech que el PAN predice, ¿no? Pero lo que denota es traer tanto al PAN como al PRD atrás. Es lo que quería decir, quizá por eso lo ha logrado, ¿no? Por no decir si sí o si no. Que eso es algo que mucha gente le ha criticado a Naya. O sea, no dices... Estás con un partido de derecha y otro de izquierda y no dices que sí a ciertas cosas y no dices que no a otras. O luego está como AMLO que dice que sí y no a la misma cosa, ¿no? Pero ¿sabes qué? De una respuesta muy jurídica, muy de abogado. Y le pregunto a Arturo, no criminalizar significa, según yo, jurídicamente aprobar. Porque en cuanto despenalizas el aborto, los médicos pueden realizar abortos. Es lo que sucedió aquí en Ciudad de México. Yo sí creo que escondido sí estaba diciendo, eso no va a ser un tema. Lo estaba diciendo diplomáticamente correcto. De forma diplomática. Pero el problema es que como es abogado, no le sale. O sea, tienes que decirlo en términos más simples, caray. No lo puedes decir como abogado, abogado, porque nadie más lo va a entender. Entonces van a creer que te estás contradiciendo. Yo creo más bien que está tomando una postura de... Bueno, el PAN es conservador. El PRD, que es ahorita en coalición, pues es un partido que se... Al menos en la Ciudad de México se ha mostrado muy abierto a los matrimonios igualitarios, al aborto legal. Entonces creo que caería en una contradicción si en este momento dijera, no, no estoy a favor del aborto. Y el PRD sí está a favor del aborto. Al menos, repito, en la Ciudad de México. Entonces ese es un tema muy controversial, principalmente por esto. Bueno, en la Ciudad de México y en el resto del país, el PRD, ¿no? O sea, ya no creo que exista un partido de extrema derecha o de extrema izquierda, pero pues cómo juntas... El PES, claro que sí, el PES. Yo creo, ¿cómo juntas el agua y el aceite? Vota por el... Ah, no, sí. Bueno, y sobre todo esto se me hacen ejercicios super padres, que vayan los presidentes a las escuelas, pero yo sí quería preguntar, y si es una pregunta seria, y nosotros, los de las escuelas públicas, yo no he visto ningún esfuerzo de los políticos, por lo menos de los candidatos. Qué importante lo que estás diciendo. No, lo digo. Perdón, pero si estuviera en miro, pero me estaría hablando porque él es el TEC, fueron al TEC, están la Ibero, fueron al Ibero, el IPN, la UNAM, la UAM, son las grandes escuelas públicas del país. La semana pasada fue Mikel Arreola al Politécnico. No, sí, sí, pero hablo de candidatos a la presidencia del país. Bueno, no somos así con todos. ¿Tú crees que pueden ir a Naya al IPN y que no lo corran? O MIT, o sea, yo no creo que pueda. Yo creo que quizás Andrés Manuel sí puede, pero sí hay una realidad. Y no estoy tan segura, ¿eh? Porque están, o sea, ahorita en las escuelas públicas, en las universidades públicas, digamos, el nivel de anti-establishment está, digamos, sáquenme ustedes de mi error si estoy equivocada, pero digamos, todo lo que huela a sistémico, o sea, les parece impresentable. Y no estoy tan segura que a estas alturas la opción partidista, porque al final es un partido de morena, no les parezca también parte del establishment. Es pregunta para ustedes. No estoy muy de acuerdo. Yo creo que los estudiantes de las universidades públicas tienen muchas ganas de escuchar, tienen mucho criterio. El problema de las universidades públicas, y como lo comentábamos, es la dificultad para asegurar las condiciones de seguridad de los candidatos. ¿Por qué? No por los estudiantes, sino por personas ajenas a la comunidad que pueden llegar a hacer ahí... Lo que se ha visto a lo largo de la historia en el país. Oye, estaban muy simpáticos ahorita, fuera del aire, contando sobre los gustos musicales de cada una de sus universidades. Sí. Y recordando cómo algunos candidatos a lo largo de estas campañas han sabido y no sabido responder a preguntas bastante elementales que tendrían que ser de conexión con los estudiantes, ¿no? En fin, bueno, para terminar ahorita con el tema de la Ibero, ¿los otros candidatos no han contestado si van o no van? El Bronco va esta semana. Ah, sí. Pasado mañana tendremos al candidato del Bronco en nuestras instalaciones. A ver cómo nos va. A ver a quién le cortamos la mano. ¿Cómo sin machete? ¿Quién sabe? A ver cómo nos... ¿Cuántos saldremos mancos? No sabemos. Pero ahí va a estar. Y mañana van a estar los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, tenemos esos dos eventos esta semana. Sí, aparentemente. ¿Va a ser un debate o...? Pues tengo entendido que cada uno tendrá su espacio de 30 minutos. Van a bailar un reggaetón felices los cuatro. Ah, no, ¿cuántos son en la Ciudad de México? Son como siete, ¿no? Siete, sí. Son un chorro. Sí, qué hora. Pero ahí van a estar. Cada uno tendrá su espacio en el mismo espacio. No sé bien cómo lo están organizando. Pero ahí estarán mañana. Les va a tocar como de diez minutos a lo más. Media hora cada quien es. Según vi el programa, media hora cada uno. ¿Con siete? ¿What? Ahí estaré un buen rato. O sea, entra uno, sale el otro y así. Pues yo quiero suponer, porque no creo que se quieran quedar sentaditos los siete en el estrado, ¿verdad? No, bueno, y el auditorio, o sea, ahí les encargo. En fin. Va a estar interesante. José Antonio Mírez estuvo en la Nahuac. El día de hoy le fue bien. Ya no pude ver. Ustedes no checaron. Yo no, ni supe. Pero hizo menos miedo que Anaya en la Ibero. Que Anaya en la Ibero. Sí, dijo una cosa que a mí me pareció, que como diagnóstico puede que tenga razón, dijo que nadie es ni ni porque quiere, sino porque el Estado no ha logrado proveer de las condiciones necesarias. Yo creo que el término ni ni se ha usado de manera desespectiva para criticar a quienes están en esa situación, que no es su culpa. No, pero hay ninis que sí escogen estar bien. Hay ninis que sí hay ninis. No se falta barrio. No se falta barrio a mi planeta. ¿Cómo va a estar si ahora te van a dar dinero por ser nini? También es otra cosa. Una de las propuestas de uno de los candidatos es... Becar a los ninis. Pues sí, hay mercados que van a crecer en consumo. Se llama lo que es sobrador. Imagínate cómo va a lograr esa propuesta. Porque Anaya, él quiere becar a todo el país. Pero no había dicho ni de cuánto ni... Mi chelada es gratis. Además, Anaya me sorprende. Ojalá se lo pregunten en el tercer debate. Querida Gaby Barquetin, querido Carlos Puch, querido Leonardo Curcio, o sea, el tema de la renta universal fracasó estrepitosamente en Noruega. Por favor, echenle un ojo a eso. Porque esa es la propuesta de Ricardo Anaya. Echenle un ojo a... ¿No? Como así. Y dijeron, ay, no, sirvió para nada. Entonces, para el tercer debate, en donde se van a abordar los temas económicos y de combate a la pobreza, yo creo que esa es una muy buena opción. O para ustedes que pueden hacer preguntas a través de las redes sociales. Entonces, esa va a ser una muy buena... Pregunta. O sea, ahora ya no va a ser... Y que no solo ojalá se lo pregunten, que también lo conteste, porque ya tienen la fama de... Pero entonces ya no va a ser City Hall. Ahora va a ser una dinámica en redes sociales. Sí, va a ser como el debate anterior, pero en lugar de ser ciudadanos presentes, será con preguntas a través de redes sociales. ¡Wow! Los memes se van a poner buenísimos. Los memes se van a poner muy buenos, pero no creo que los memes sean preguntas. Sí. No, pero es una pregunta que yo creo que viene mucho a colación. O sea, la renta básica universal, esto que propone Ricardo Anaya... Es una de sus principales propuestas. Es su propuesta, ¿no? Pero no ha funcionado. Es una de sus propuestas populistas, eso que todo lo que criticamos. O más. O más. O más todavía. Porque los ninis, pues son los ninis, no tienen ni trabajo ni... Es un grupo. Es un grupo. Exacto. Él habla de todo el país. O sea, lo mismo va a recibir la renta... Este... La vas a recibir tú, todos los aquí presentes, todos los que nos están escuchando. Slim. Este, que Carlos Slim, ¿no? O sea, lo mismo va a causar. No le va a alcanzar para vivir. Simplemente trata de normalizar un poco más la curva entre la pobreza y la riqueza, que ahorita es bastante... Tiene una pendiente bastante alta. Perdón por salir, sacar lo tecnócrata neoprofidista. Ahorita son... La diferencia entre... Pero mira, el chicle que lo digas con peras y manzanas. La diferencia entre ricos y pobres ahorita es altísima. Sí. Lo vemos todos los días todos. La desigualdad. Esta desigualdad se elimina un poquito en el estrato más bajo con esta política. Los demás, la verdad, es que casi no la sienten. Porque los demás lo que les pasa es que reciben esta renta, pero pagan más impuestos. Reciben esta renta, pero hay más... Cuesta más la canasta básica. O sea, cuesta más comprar productos. Entonces los demás no la sienten. Los que sí la van a sentir son los que de cualquier manera ya casi no tienen dinero y van a recibir una renta extra. Pero van a tener que seguir trabajando porque igual no les alcanza con la pura renta. Lo que sí me preocupa aquí, por ejemplo, hay programas sociales que se dan en los estados de la República y hay gente que vive de ellos. O sea, no tiene que trabajar. Y es más, entre más hijos tengan, pues más apoyo social vas a recibir y en eso se basa la gente. O sea, hay estudios de política pública que resaltan este punto. Y lo llegan a comparar con ahorita la renta básica que propone Anaya. O sea, si la renta básica sí va a ser capaz de poder resolver problemas de pobreza o más bien va a ser que la gente, como dice Luis, como que se entre en la flojera, ¿sabes? Y es verdad, viven de seis, siete programas sociales y esa es su vida. Y entre más hijos tengo, pues mejor. Entonces, ¿sí es verdad que la renta básica va a ser una ayuda para resolver el problema de la pobreza que hay en México? Pues Ricardo Anaya nos tendría que estar respondiendo esto, ¿no? El próximo debate. A ver, háblenle Anaya, ¿no? Sonó muy bien el video que subió cuando apenas la propuso. El video está brutal, pero no dice cuánto nos va a tocar. Nadie se lo creyó. O sea, fue muy populista y nos emocionó cuando empezamos a ver. Oye, pues ser mexicano casi suena como por ser mujer en el Estado de México, ¿no? O ser mexiquense. Bueno, pues a ver. El crecimiento económico al final es lo único que va a sacarnos del hoyo. A mí me molesta. O sea, sí, entiendo, Luis. O sea, pero también hay que... O sea, hay que tomar en cuenta que los tres candidatos hasta cierto grado están de acuerdo en que es crecimiento económico lo único que arregla el problema, ¿no? La medida esta, pues es más un paliativo y sí, pues creo que suena muy populista. Al final tenemos que fijarnos cómo quiere cada candidato generar crecimiento económico. Y ahí es donde creo que quizás en el último debate pudiéramos tratar de encontrar algunas respuestas. Yo te voy a ser sincero. Yo no tengo ni idea de qué es lo que propone Andrés Manuel porque cada vez que le preguntas algo te dice luchar contra la corrupción. Y perdón, pero pues, o sea, sí va a crecer el país si hay menos corrupción. Pero eso qué, o sea, dime más. ¿Y cómo lucha contra la corrupción? Si él es honesto, todos sonán honestos, ¿no? Eso es muy complicado. Es muy complicado con el ejemplo, por favor. Y curiosamente, se me hace interesante que conforme nos vamos acercando al próximo debate, no sé tú qué opinas, Yuriria, de que el tema va a ser este crecimiento económico y pobreza y desigualdad. Justamente ahorita está pasando como un momento de violencia mercantil, ¿no? Con Estados Unidos y en México. Este, sí, pues eso... Aunque le queda bien al debate, lo que estamos viendo ahorita. Sí, pero eso fue tema del debate anterior, el debate del 20 de mayo. Pues no nos quisieron contestar, no nos quisieron contestar mucho los candidatos. Este, más o menos, más o menos con generalidades, pero tampoco con propuestas muy concretas, sobre todo. Y también entiendo que el tema de incertidumbre de México respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es decir, con Estados Unidos y con Canadá, pues en ese momento, a ninguno de los candidatos, ni siquiera al Bronco, pero tampoco a Andrés Manuel López Obrador, mucho menos a mí, a Naya, este, pues claramente la incertidumbre, pues tampoco les permitía, este, en ese momento, fijar posturas más concretas de las que fijaron en el debate en ese momento. Porque, pues en esa semana, lo que sí supimos es que no había renegociación que no estaba firmada, pero por lo pronto tenemos el mismo que hemos tenido los últimos 25 años. O sea, no se mueve, está como está. Ahora, después del debate, fue cuando empezó el asunto este de las, de las, de la guerra arancelaria, ¿no? Pero, este, seguramente es un tema que va a revivir en el tercer debate, aunque no sea materia del debate. Claro. Ya vieron la lista de productos que María trae muy presente, por cierto, hace rato nos las comentó. Algunos. La lista de productos que quizás dejan de existir en el mercado mexicano si se cae el TLC. A mí me parece impresionante. No se puede asegurar que dejen de existir en el mercado mexicano. A ver, échatela de volada antes de que no vayan. No dejarán de existir, pero van a ser muy difíciles de comprar. A ver, María, tú qué te las haces. No me acuerdo qué ocasión está escuchando, pero hoy en la mañana estaban hablando de que los precios que se van a disparar son productos de todos los días como queso, pan, jamón. O sea, productos de canasta básica, de alimentación básica de todas las familias. Tacos al pastor. Los de Nana, los de Buche. O sea, todo. Todo, todo. Y hasta el whisky, ¿no? Las carnitas. O sea, de todo un poco va a subir por aranceles. Sí, claro, pero es una manera de defenderse. Yo entiendo perfectamente que lo hagan. No nos podíamos quedar de brazos cruzados contra Estados Unidos. Y sí, a lo mejor debido al GATT, a la OMC, no podemos en ciertos momentos incrementarles los aranceles e incentivar la economía nacional de una manera redundante nacionalista. Pero esta vez tenemos la oportunidad y si ellos nos están atacando podemos contraatacar y lograr expandirnos en el mercado mexicano en algunos ámbitos. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos todavía. Vamos a hablar de la reunión de los candidatos. Ya se reunieron los tres, pero claro que la que más expectativa generaba era la de López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios. Ya volvemos. Esta te la voy a dar a ti, Raúl. Pues la más esperada de todas las reuniones, la de López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios. Está bastante impresionante porque además hoy hubo un muy fuerte rumor de que Levy se unía con López Obrador. Que es un rumor que ha venido desde hace muchos meses, que se había construido desde hace muchos meses. Y yo sí pensé que ahí ya se había cerrado la elección. Solo tenía que Obrador permitir que Levy entre a su equipo y según yo los ánimos de todos iban a calmar. Pero pues Obrador que le gusta hacer la emoción pues ya creo que ya bateó a Levy. Eso a haber puesto al Consejo Mexicano de Negocios con los pelos de punta y pues ahora habrá que ver qué va a pasar, ¿no? Yo sí siento que hay un alejamiento muy fuerte de parte de las personas de negocios. Para quien no lo sepa Santiago Levy fue secretario de Desarrollo Social también de Hacienda, ¿no? O me estoy haciendo bolas. No, nada más de Desarrollo Social. Pero es un economista muy, muy respetado. Itamita. Itamita, de la mafia en el poder. Exacto. Neoporfirista. Pero bueno, es muy respetado y además para la izquierda siempre ha sido uno de los economistas como serios, como apreciados. Y pues desde hace muchos meses se manejaba su incorporación al equipo de Andrés Manuel Obrador junto con Esteban Moctezuma que ya está ahí desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ya hoy trascendía que era prácticamente un hecho que se sumaba al equipo de Andrés Manuel y pues a la mera ahora no. A la mera ahora no. Andrés Manuel dijo que no, que no. Que no, gracias. Entonces, bueno, pero lo que sí dijo es que ya se limaron todas las asperezas con los empresarios en México. Eso sí. Que vaya que las había o por lo menos las hay, ¿no? O sea, con todas las declaraciones tan feas que hizo por lo menos las semanas pasadas. Yo no creo que esté limado nada. Yo creo que la gente está asustada, pero pues hay que tratar de llevar la fiesta en paz. Sí siento que hay un ambiente de ya gano Obrador, ya no hay nada que hacer, hay que encontrar. Por ejemplo, este jueves la Sociedad Civil Organizada tiene un evento que se llama Acciones por México donde le van a dar un reconocimiento a la esposa de Meets, me parece. Y es justamente, me parece que es un intento de la Sociedad Civil Organizada de encontrar espacios comunes para poder articular algún tipo de respuesta a los agravios que sienten que les ha hecho Andrés Manuel. Creo que eso va a pasar con el empresariado, se van a empezar a unir para encontrar alguna resistencia a lo que viene, ¿no? Porque yo sí creo que viven tiempos de enfrentamiento. Bueno, dices que la gente está asustada, pero yo también creo que quien está asustado es Andrés Manuel. Él mismo. ¿Por qué? Porque en caso de que gane va a empezar la presidencia en una negociación en donde nuestro Tratado de Libre Comercio con América del Norte esté en la cuerda floja y un presidente que no esté en conjunto con el sector empresarial no va a poder llevar una negociación. Entonces, si él se está dando cuenta que los necesita, claro que va a tener que negociar con ellos y no el país se la va a caer de las manos. Por supuesto. Hay dos cosas que yo recalco de la reunión que tuvo López Obrador y la primera de ellas es la capacidad que tuvo de decir si necesitamos del sector privado. No solamente el sector público. Si queremos que el país avance, necesitamos del sector privado. Y en segundo lugar que, bueno, pues ya se posicionó, ya se ha posicionado, pero creo que ya tomó una posición más segura acerca de que sí tiene que asegurar y tiene que negociar con los empresarios y el sector privado para el TLC. Sí, yo creo que Andrés Manuel López Obrador sobre todo es un político muy pragmático, ¿no? y parte de su discurso de campaña puede tratarse de eso, de la campaña. Pero yo no creo que sea un político que trague fuego y no lo veo tampoco enfrentándose con un sector empresarial que en México al final pues sí genera miles de empleos para miles de mexicanos. O sea, Andrés Manuel no lo veo con ganas de empezar un gobierno en donde de repente pues todos los capitales de mexicanos se vayan al extranjero y de repente tengamos un nuevo error, un nuevo error de diciembre, ¿no? Porque sería pues una forma terrible para él de empezar su administración. Yo no lo veo arrancando así su administración en caso de ganar la presidencia el próximo primero de julio. Uno nunca sabe pues pero a mí yo no lo veo, no lo veo porque a él le interesa a Andrés Manuel López Obrador si lo alcanzo a leer le interesa sobre todo pasar a la historia pero pasar a la historia de una buena manera, ¿no? De la mejor manera que se pueda. O al menos eso dice él. No sé si eso dice. Ojalá que así sea en todo caso, ¿no? O sea, que cualquiera que gane que gane el mejor, o sea, y que cumpla con lo que prometió. Bueno, pero es que no, no sé, tampoco es que estén prometiendo mucho, o sea, si cumplen con lo que prometieron pues el estándar es bajísimo. No, al contrario, si cualquier candidato cumple lo que ha prometido México sería una mega nación, yo creo, pues han prometido todo, o sea, hasta lo imposible. Yo siento que más bien... Ya con que acabaran con la corrupción, ¿no? O sea, ya con que se cumplieran y quisieran respetar el Estado de Derecho ya, con eso, o sea, el país solito caminaría. Yo lo siento. El tema es como no... Pues yo sí estoy de acuerdo con Arturo, no lo había pensado, pero yo me acuerdo que decían que Peña Nieto inició con un Ferrari, ¿no? El Ferrari de Peña Nieto porque el país estaba perfecto y él tenía todas estas opciones. Sí. Y ahora, pues Andrés Manuel quizás va a iniciar sin TLC, enfrentado con el sector empresarial, pues claro, sí tendría mucho sentido que esté asustado. Me preocupa un poco también este tema de seguir pensando que ya ganó Andrés Manuel. Claro. Si pudiera pasarle un Hillary Clinton, ¿no? Digo, yo sé que sería muy extraño que pasara, pero yo el día de la votación de Estados Unidos juraba que Hillary ganaba. Tú y todos creíamos. Tú y todos. Entonces, quién sabe qué pueda pasar todavía, pero si gana, pues sí tiene mucha razón, Arturo. Yo estaría asustado si fuera él. Bueno, y si no fuera así... de la mano de los empresarios mexicanos. Es que no le queda de otra, claro. No, si quieres, si quieres, pues lo necesitas, por supuesto que lo necesitas contigo, de tu lado, o sea, gobernando y defendiendo al país, ¿no? Y a la economía de los mexicanos como, pues ahí sí, haciendo un tanque, ¿no? Contra Trump. Exacto. No, pues no puedes pelearte con ellos. O sea, ojalá y sí haya sido cierto eso de que limaron las perezas. Ojalá sí, porque México, no están, ahora sí que no está el horno para bollos y no está para que se estén ahorita empresarios y este próximo presidente se llame como se llame, jugando a las vencidas, ¿no? Bueno, ¿y si se lo imaginan a Andrés Manuel negociando con Trump? Yo cada vez que imagino esa... No. Sería una junta horrible, o sea, imagínate, ¿qué se dirían uno a otro? Además de que Andrés Manuel no hable inglés, pues habría un productor. Oye, ¿y que Trump no habla español? Bueno, obviamente Trump no habla español, o sea, sería, es que es el populismo al extremo, las estas ideas al límite. Necesitarían traductores brillantes para saber qué es y traducir y qué es y traducir. Necesitaría una mafalda de traductora, ¿no? Exactamente. O pésimos traductora. Un Rubén Aguilar que vaya y les llega lo que quiso decir Andrés Manuel. Mafalda, ¿no se acuerdan de esa tira donde ella alteraba la traducción cuando se estaban peleándolos? Alteraba la traducción para garantizar la paz del mundo, ¿no? Necesitarían un par de mafaldas para traducirles a López Obrador y a Donald Trump. No, bueno, por el bien, ahora sí que por el bien de México, ojalá y sí hayan limado las perezas. En caso de que Andrés Manuel López Obrador ganara la elección el próximo primero de julio, pues claro que necesita al empresariado mexicano de su lado. Estoy de acuerdo. Y el empresariado mexicano necesita también al presidente de México de su lado. O sea, México necesita pues estar, no, con la cabeza fría, pues. Primero México, poner primero a México. No, no, porque eso suena a Donald Trump. Bueno, también. Hacer a México great again. First American great again. O sea, hay que, en fin, ya nos quedamos con muchos temas pendientes. Oigan, muchas gracias. Gracias. Gracias, María Luisa. Gracias, buenas noches. Arturo, Raúl. Nos vemos aquí el próximo martes.